El Ayuntamiento de Casper rebajará en un 17% el recibo del IBI. Así se acordó en la modificación de las ordenanzas fiscales que se aprobaron en el pleno celebrado el pasado miércoles por la noche en la Ciudad del Compromiso. Con los votos a favor de Compromiso por Casper, Partido Popular, Partido Aragonés y Chunta Aragonesista, la modificación de estas nuevas ordenanzas disminuye hasta el 0,84% el coeficiente de estos impuestos. En cuanto al resto de ordenanzas, se mantendrán los mismos precios a excepción de las tasas de agua potable que se actualizarán conforme al IPC. Ana María Cabrero, portavoz del equipo de gobierno, destaca que congelar los impuestos es la tónica que se quiere seguir desde el consistorio Caspolino. No hay un mayor gesto o mejor gesto que pudiéramos hacer por parte del gobierno en este momento, que ha sido, como he dicho ya en pleno, no solo no subir los impuestos ni precios públicos ni tasas, sino que nos hemos atrevido algo más. Y puedo decir que, por primera vez en la historia de Casper, hemos aprobado el rebajar el IBI en este ayuntamiento. Por su parte, el Partido Socialista se abstuvo en este punto del orden del día e instó al actual equipo de gobierno a que la rebaja se estableciera en un 0,74% del coeficiente. Para Pilar Mustieles, su portavoz, la ley no lo permitía para las ordenanzas del 2012 y 2013, pero sí que permitía una mayor rebaja para estas ordenanzas, las del 2014. Antes de que llegue, tenemos tiempo de reaccionar. En el momento que nos manden un decreto desde el gobierno, ya no tendremos tiempo de reaccionar porque tendremos que aplicar el tipo de gravamen que llevábamos en esta ordenanza. Entonces, siendo que sabemos que va a pasar esto, pues vamos a ponerlo más bajo porque así después llegaremos al tipo de gravamen que queremos llegar. Y ya bastante hemos grabado a los ciudadanos con un 20% dos años anteriores. Este era el momento de bajar el tipo de gravamen más abajo. Dicen que según un informe de intervención eso no se puede permitir y yo he dicho en el Pleno de que no lo estaban proponiendo alegremente, sino que me he informado y esa restricción solamente estaba para los años 2012 y 2013. El Pleno también votó la aprobación de la memoria de servicio público para la residencia de la tercera edad y del centro de día en la que se hace referencia a la gestión externa de este centro al respecto. El portavoz de Chunto Aragonesista, Vicente Sancho, matizó que la abstención de su grupo en este punto era un toque de atención por la falta de tiempo en poder estudiar toda la documentación. La toma dura de la oposición que se nos haga una reunión de urgencia, que se nos dé ese taco de papeles con tan poco tiempo y aunque sabemos que nuestro voto no va a suponer ni el retraso ni el adelanto de la residencia de estudiantes, porque el equipo de gobierno es mayoría, y aunque podemos estar de acuerdo totalmente, pero no nos parecen bien las formas. Entonces no es por el contenido, sino por las formas. No exento de polémica estuvo el nuevo logotipo bajo el eslogan Cáspel la del compromiso, que se aprobó en el Pleno y que tuvo controversia entre las filas de la corporación, así como también en las filas del público presente, que pidió un proceso de participación para su aprobación.